¿Hasta qué punto conocemos la influencia que ejerce la música en el ser humano? En el cielo, los divinos instrumentos resonaban universalmente para aclamar las grandes proezas de Dios. En la tierra, por generaciones, la música ha sido instrumento de adoración, exaltación, júbilo, pero también ha servido para manipular el carácter de las personas. Además, ¿sabemos qué puede hacer en nuestra mente? ¿Cómo millones de personas desconocen cuál es el papel que desempeña la música en el gran conflicto? A continuación, el Ministerio Secretos Revelados presenta una serie de temas que descubrirán cuál es el poder oculto de la música. Y ahora con ustedes, Oliver Coronado. Quiero dar a todos una cordial bienvenida. Es una bendición para nosotros estar con ustedes en este momento. Y esta semana y estos días vamos a tener una serie de temas muy especiales, especialmente dirigidos. Todo el temario al estudio de la adoración y la música. Especialmente el título de esta serie tiene el nombre El Poder Oculto de la Música. De verdad es una bendición el poder acompañarles y es algo muy necesario para nosotros como cristianos conocer un poco más acerca de lo que la Palabra de Dios dice en cuanto a este tema tan importante como es la adoración. En primer lugar, quisiera comenzar este tema de hoy diciéndoles que el amor, el conocimiento y por supuesto estar con el Señor, esto es muy importante y no se pueden desligar. El amor, el conocimiento y la adoración no pueden desligarse, trabajan juntos. Por esta razón, el tema de esta noche se titula Sin amor no hay música. Un tema sumamente interesante que quiero que todos podamos apreciar y entender. En días donde se habla mucho del amor, pero se habla mucho ambiguamente sobre esta palabra tan importante. Ahora, al hablar de música, tenemos que comprender que el amor es un principio que rige todas las leyes de Dios. No debemos olvidar que necesitamos amor para hacer todo lo que Dios nos manda. Ahora, en primer lugar quisiera comenzar citando la Escritura en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Pero antes, vamos a tener una palabra de oración. Acompáñenme allí donde están. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta noche y en este día, porque estás con nosotros, porque nunca nos faltas, porque eres tan bueno, tan maravilloso, que podemos oír tu voz a través de tu Espíritu Santo y tu palabra. Por favor, guíanos, derrama sobre nosotros tu poder y enséñanos lo que tenemos que aprender para adorarte correctamente. Todo lo hacemos este día, Señor, con la confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si usted nota este pasaje, este pasaje claramente dice que el amor tiene relación al conocimiento. De hecho, la palabra original griega con que se traduce conocimiento aquí es guinosco, que significa no ha llegado al conocimiento. En pocas palabras, el que no ama, no ha llegado al conocimiento de Dios. El amor y el conocimiento están juntos, no pueden ir separados. Ahora, el otro día estoy leyendo un libro. El libro es sobre el poder de la oración y un pastor ampliaba esto y decía, estoy casado, en su libro, y cuando comencé a preguntarme cómo es mi relación con Dios, la comparé con mi esposa, decía él. Y noté que yo le pido a mi esposa diez cosas y de las diez cosas ella me da nueve. Pero cuando he orado de diez cosas que le pido al Señor, el Señor únicamente a veces me responde dos o tres. Y me pregunté, ¿por qué ocurre eso? Al darme cuenta e investigar cuál era el resultado, pues inmediatamente me di cuenta que el problema es que conozco más a mi esposa que al mismo Señor. Y todo lo que le pido a mi esposa, estoy seguro que ella me lo va a dar. Hermanos, sin conocimiento no se puede tener amor. Ahora, por eso usted entenderá por qué la Escritura dice en Juan 17.3 lo siguiente. Note cómo dice la Escritura. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si usted nota nuevamente la salvación, la vida eterna está conectada con qué cosa? Con el conocimiento. Necesitamos conocer a Dios para poder lograr tener la vida eterna. Ahora, yendo al Antiguo Testamento, inmediatamente nos preguntamos, ¿será que el Antiguo Testamento presenta el mismo principio? Pues claro que sí lo presenta. Si usted nota, en Proverbios 9.10, la Escritura dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí la palabra revela nuevamente que necesitamos conocer a Dios para poder temerle, para poder diferenciar las cosas y entender qué es lo que le agrada a Él. Si vamos a otro proverbio, conseguimos la misma información, pero un poco más detallada. Dice Proverbios 8.13, El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Si usted nota la secuencia de pasajes, ahora el conocimiento nos lleva a una cosa, a temer al Señor y aborrecer el mal. Ahora, le hago una pregunta, ¿usted podría aborrecer algo que desconoce? Si yo le dijera que hay algo que está mal y usted piensa que está bien, quizá usted no se da cuenta que Dios lo aborrece y quizá usted lo está haciendo. En pocas palabras, mucha gente hace cosas que Dios no acepta simplemente porque desconoce. Pero le hago otra pregunta, ¿el desconocimiento nos puede cubrir la falta? ¿Podría decir usted, no, es que yo no sabía nada, por eso es que tenía tres esposas? No, ¿verdad? Cuando usted revisa esta secuencia, automáticamente nos lleva al punto de pensar que cuando yo conozco a Dios, yo voy a aborrecer lo malo. Yo no puedo amar lo malo, pero para odiar lo que Dios no quiere, yo tengo que conocer qué es lo que al Señor no le gusta. Hermano, y esto es muy importante cuando vayamos a hablar de adoración. Yo estoy haciendo solo una base sobre el tema. Para que usted entienda qué es lo que Dios quiere en la parte de adoración, también tiene que entender lo que Dios no quiere, porque si no puede traernos problemas serios al ofrecerle a Dios un sacrificio que Él no ha pedido. Al mirar estos versículos, cuando citamos Oseas capítulo 4, versículo 6, nos damos cuenta de lo que dice el Señor ahora con mucha claridad. Fíjense lo que dice Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó internet. Estoy viendo si está con nosotros. Porque ¿qué fue lo que le faltó? Conocimiento. ¿Se da cuenta por qué el pueblo fue destruido? Porque quizá comenzó a amar lo malo por falta de conocimiento. Y me pregunto, y le pregunto yo a Oseas, ¿Oseas será que es que Dios no le quiso dar el conocimiento a Israel? Pues siga leyendo el pasaje, Oseas 4, versículo 6. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuál fue el problema? ¿Que Dios no les dio el conocimiento o que ellos lo desecharon? ¿Se da cuenta, mi querido hermano, que el problema es bien serio? Dios no nos priva del conocimiento. El problema, mi hermano, es que muchas veces nosotros no queremos usar ese conocimiento. Al mirar todo esto, llegamos a una conclusión. Cuando tú conoces a Dios, entonces tú estás preparado para rendirle verdadera adoración. Es importante, mis hermanos, que estudiemos la escritura. Es importante que estudiemos inclusive los escritos de la señora White para estar claros en lo que Dios pide. Si yo les hablara de Job, ¿qué opinaría usted de Job? ¿Será que Job conocía a Dios? En Job capítulo 1, versículo 8, dice la escritura. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Les hago una pregunta. ¿Conocía Job a Dios? Por las características que estamos mirando, no tengan temor en responder. ¿Lo conocía o no lo conocía? Claro que lo conocía. Por la manera que Dios describe su relación con Job, automáticamente nos indica que él conocía lo que Dios quería de él y Job le ofrecía lo correcto. Ahora, si Job le ofreciera adoración al Señor, ¿sería genuina la adoración? Por lógica, fíjese, Job llega a amar a Dios porque tiene conocimiento de él, ha dedicado tiempo. Y eso le lleva a entender qué es lo bueno y entender qué es lo malo y ofrecerle al Señor lo correcto. Y como conclusión, Dios dice, yo amo a mi siervo Job porque él aborrece el mal y me ama a mí. Y se lo dice Satanás. Imagínese usted, ojalá el Señor dijera eso de nosotros, mis hermanos. Ahora, al mirar todos estos conceptos, uno entiende lo que David dice en el Salmo 33.1. Y mire lo que David describe en el Salmo 33.1. Ahora, le hago una pregunta. ¿Job era íntegro? ¿La integridad depende del conocimiento? ¿Cuando usted es íntegro, ama al Señor? ¿Se da cuenta toda la secuencia? Hermanos, al llegar acá, uno se da cuenta que de un corazón amante definitivamente brotará verdadera alabanza. Esto no es al azar, esto no es cuestión de suerte, esto es cuestión de conocimiento, mis hermanos. No puede separarse una cosa de la otra. Ahora, inmediatamente, uno le pregunta a la señora L. N. G. de White, y le hago una pregunta esta noche y este día. ¿Usted cree que la señora L. N. G. de White es profeta? Yo lo creo. Y quiero comenzar este primer tema diciéndole que vamos a utilizar mucho de sus escritos, porque personalmente creo que ella tiene mucho que decirle a la iglesia en este tiempo. La señora White dice lo mismo que dice David. Note lo que dice en la carta 198 del año 1895 la señora Elena G. de White. La música solo es aceptable a Dios cuando el corazón es consagrado, enternecido y ¿qué cosa? Pregunto. ¿Está de acuerdo lo que dice David con lo que dice esta señora? Ahora, perfectamente bien, hermano, note que en la cita dice solo. Esto implica que no hay otra opción. Solo es aceptable si usted cumple estas condiciones. Usted puede ser un músico excepcional, usted puede hacer todos los acordes, usted puede tocar todos los instrumentos, pero escúcheme bien. Solo es aceptable, como dice la cita, nuevamente la leo, cuando el corazón es consagrado, enternecido y santificado. Tiene que estar todo completo. Ahora, inmediatamente podemos definir entonces que la buena música, según el concepto de Dios, implica amor, conocimiento y como resultado que viene, verdadera alabanza. Fíjense que la misma señora White lo escribe en el Evangelismo, páginas 371 y páginas 372. Ella dice, La ostentación no es religión ni santificación. No hay nada más ofensivo a la vista de Dios que un despliegue de música instrumental cuando aquellos que toman parte no son consagrados, no tienen melodías en sus corazones para el Señor. La ofrenda más dulce y aceptable a la vista de Dios es un tremendo músico. No, es un corazón que ha alcanzado la humildad al practicar la abnegación, al elevar la cruz y seguir a quién. Bendito sea el nombre de Dios, mis hermanos. La Biblia habla con claridad lo que Dios desea que nosotros hagamos para conocerlo como debe ser, amarlo y entonces rendirle la verdadera adoración. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se necesita amor para dar una buena adoración? ¿Y el amor es fruto de qué? Del conocimiento. ¿Y el conocimiento viene de qué? ¿De la suerte? ¿Se puede heredar? ¿Se puede comprar? ¿O es una relación? ¿Es una relación diaria? ¿Es estudiar la Biblia? ¿Es pasar tiempo con Dios? Quisiera contarles brevemente mi testimonio para que nos vayamos conociendo. ¿Les parece? Este servidor nació en el año 1972. Si usted es buen matemático, ya sabe mi edad. No se la voy a decir, pero usted debe saberla. Nací, mis hermanos, en un hogar adventista. Mi familia, o este servidor es adventista de segunda generación. A los 40 días de nacido me presentaron en la iglesia. Fui circuncidado el octavo día y crecí bajo los pies de Gamaliel. En ninguna manera. Hermanos, desde que tengo razón de ser, yo estoy en esta iglesia. Y le doy gracias al Señor por haberme colocado acá, porque creo que es la iglesia que Dios tiene en esta tierra y que va a dar el último mensaje al mundo. Y escúcheme, no lo creo porque nací en ella. Creo porque he estudiado la Biblia y he revisado punto a punto y consigo que es la única iglesia que ha cumplido proféticamente todo lo necesario. Ahora, mi familia es de origen griego, mis hermanos. Ellos llegaron en la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que huir de Grecia. Llegaron acá. Y yo recuerdo que cuando crecía en la iglesia, en los años 70, la iglesia conservaba una adoración muy apegada a los principios bíblicos. Y Dios conservaba, no porque estoy diciendo que no la conserva, porque es posible que hay problemas a nivel mundial, pero aún la iglesia tiene gente santa, gente perfecta, gente buena y un culto de adoración bueno. Así que no estamos generalizando. Desde pequeño, tuve influencias muy fuertes con relación a la música. Mi tío era de Trinidad y Tobago, o es de Trinidad y Tobago, un hombre dedicado a esta obra. Y uno de mis primos era un músico profesional, inclusive tenía una academia de música, así que no me fue difícil entrar en este mundo. De hecho, cuando fui pequeño, ya cerca de la edad de dos años, mi mamá se divorció de mi padre y me fui a vivir con esta familia. Recuerdo que teníamos en la iglesia, mis hermanos, en aquel tiempo, un piano, un órgano. Cantábamos himnos de alabanza, con solemnidad, con alegría. Y nunca olvidaré esto porque mi vida de pequeño fue muy especial. Fue muy especial. Crecí en un ambiente totalmente santo. Y agradezco mucho al Señor por haberme colocado allí. Les cuento que la música rock en los 50, ya en los 1950, estaba naciendo apenas, pero la iglesia no permitía que penetrara de ninguna manera. Y usted dirá, ¿por qué no, hermano Oliver? Yo creo que hay dos razones principalmente que no permitía que penetrara este tipo de música rock en los tiempos de los 70. En primer lugar, las normas de nuestra iglesia, mis hermanos. Yo le doy gracias al Señor porque nuestra iglesia tiene tremenda información para detener al enemigo. Y en esos años, pues, las normas se revisaban mucho. De hecho, usted puede leer conmigo Deuteronomio 4.8 y esto podría aplicarse para nuestra iglesia. ¿Y qué otra nación tan grande tiene normas y preceptos tan justos como es toda esta ley que hoy promulgo ante vosotros? Tenemos información tan buena que en los 70 era imposible que el enemigo lograra penetrar todavía las paredes de nuestra iglesia con la adoración y la música que hoy día está sonando en muchos lugares. Pero también se daba mucha dedicación al estudio de la Biblia y los testimonios de la señora White. Yo recuerdo, yo nací en esta iglesia y usted puede leer conmigo también esta cita de la señora White que se halla en mensajes selectos, tomo 1, página 47, que dice Muchos leerán con avidez los mensajes que reprochan el mal a fin de saber lo que deben hacer. ¿Para qué cosa? Para ser salvos. Hermano, la iglesia predicaba y predica la verdad presente. Lo hacía con poder en los 70 tremendamente. Estaba creciendo en Venezuela y recuerdo pues que la música de este tipo contemporánea, música rock, no lograba entrar. Pero hay otro motivo que quiero compartir. Durante esos años 70, el segundo motivo es que la feligresía para ese tiempo entendía cuál era el origen de la música rock. Y esto me preocupa hoy día, ¿sabe por qué? Lo voy a repetir en cada presentación. Una de las cosas que más me preocupan es que la generación actual no conoce los orígenes de la música contemporánea. Esto es serio, mis hermanos. Porque al desconocer, mi pueblo perece, dice la escritura. Y ¿sabe? En aquel tiempo la iglesia entendía de dónde había salido esa música. Entendía la revolución que había traído. Y nunca fue visto favorablemente este tipo de música en la iglesia. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerden en el año 1966, John Lennon ofreció su opinión de que el cristianismo se estaba muriendo y que los Beatles eran más populares que Jesús. Y esto alarmó a todo el mundo. La gente dijo, ¿qué? ¿Cómo es posible que este hombre diga eso? No vamos a permitir que jamás esa música entre a la iglesia. También puedo recordar que Elvis Presley en el año 1972 grabó el tema Él me ha tocado. Yo no sé si usted ha escuchado ese tema. Es un tema cristiano. Y escúcheme, vendió un millón de copias. Y ya ellos se daban cuenta que esto podía ser bueno para la venta. Pero la iglesia decía, no, que graben lo que quieran. No lo vamos a permitir. Ahora, es interesante que en el año 1983 mi madre nuevamente se casa. Esto me hizo un cambio tremendo. El motivo es que cuando ella vuelve a casarse, nos mudamos de ciudad. Por otro lado, se casa con un señor italiano y este señor tiene sus hijos que escuchan música rock. Así que la situación para mí fue difícil. Mi madre tratando de evitar que yo me ligara con ese tipo de cosas, trató de hacer su contraparte y íbamos a la iglesia. Y en el año 1984 ella me dijo, Oliver, yo me quiero bautizar. Y yo quiero que tú lo hagas conmigo. Y yo le dije, bueno, mami, si tú quieres que nos bauticemos, yo estoy dispuesto. Así que yo me bauticé. Entré a la iglesia, pero hermanos, ya la música rock tocaba a mi puerta. Y comencé a inmiscuirme con estos jóvenes. Y comenzó a entrar este tipo de influencia a mi vida. Y joven, amigo que me escucha y amigo que me ve, esto es algo bastante serio. Cuando usted mezcla lo santo con lo común, especialmente lo pecaminoso, siempre lo pecaminoso tiene la tendencia de hacernos caer. Y no voy a olvidar el pasaje que se hay en Santiago 4.4. Mire claramente como lo dice Santiago. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Dios, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye en qué cosa? En enemigo de Dios. Hermano, me comencé a mezclar. Comencé a escuchar. Comencé a atender. Y las cosas comenzaron a cambiar en mi vida. La señora White advierte que nosotros no nos liguemos con las cosas del mundo, especialmente hablando de música. Por ejemplo, en Mensajes Selectos, tomo 3, página 379, ella dice, note este pasaje es tremendo. No es seguro que los obreros de Dios tomen parte en las diversiones mundanas. Algunos que observan el sábado consideran que la asociación con la mundanalidad en materia de música es inofensiva. Ah no, nosotros podemos escuchar cualquier clase de música. Pero los tales se hallan en terreno peligroso. Satanás trata así de desviar a los hombres y mujeres y en esta forma ha obtenido el dominio sobre sus almas. Y note lo que dice ahora la señora White. Tan suave es la manera de obrar del enemigo, tan insospechable parece que no se perciben sus jardines. Y muchos miembros de iglesias se convierten en amantes de los placeres más que de Dios. Este pasaje describe cómo yo fui dejando los santos por irme al mundo, mis hermanos. De repente lo hermoso del Evangelio me pareció muy sencillo. Yo decía, pero es que no siento nada que me excita la mente. No siento que me mueve el cuerpo. Los himnos son muy sencillos. Me siento como aburrido en la iglesia. Hermano, tú no puedes mirar el mundo y querer sentirte. El mundo ofrece excitación en la mente. Y luego venir a la iglesia y entonces el pastor sacó una zanahoria, después de comer toda la semana caramelos y entonces tú digas amén. Es imposible para el hombre eso. Hermanos, en el año 1986 me retiré de la iglesia. Siempre fui una persona sincera. Y cuando vi que la iglesia no me gustaba, dije, basta, me voy al mundo. Y mi mamá me lloró, el pastor me habló y por último le dijo, no, pastor, desfraterníseme, no quiero seguir más en la iglesia. Esto es una decisión personal. Así que me retiré de la iglesia y escúcheme, ya tocaba muy bien el piano. Así que comenzaron a haber ofertas. Y la primera oferta fue en el mundo del rock. Pero en Venezuela el rock no da dinero. Yo quería fama, pero también dinero. Así que en poco tiempo, aparte de aprender a tocar música rock, me ofrecieron a aprender a tocar música latina. Y hermano, un venezolano que no le corra a lo latino por la sangre no es venezolano, por más que sea de origen griego. Y a mí me corría por la sangre. En poco tiempo fui uno de los mejores pianistas a nivel de música latina. Tanto que estuve en Italia como músico y tocaba piano y tocaba todo el set de percusión latina. Manejaba todo con sus claves, con sus puntos. Una cosa extraordinaria. Me pagaban dinero, mucho dinero. Pero quiero contarles una sorpresa que me llevé en el año 1998. De repente, se me acercó un joven cantante conocido, evangélico, y me dijo, Oliver, quiero que me hagas un disco. Y yo dije, ¿cómo? La gente me conocía. Mi trabajo era de productor. Y él me dice, yo quiero que tú me hagas un disco. Y yo le dije, mira, yo creo que te equivocaste. Porque yo, yo soy un músico secular. Yo no sé hacer música religiosa. Y él me dijo, y yo te estoy hablando de música religiosa secular. Y yo dije, ¿cómo? Sí, es música bailable, religiosa. Y yo dije, ¿y ya llegó la música cristiana a ese punto? Sí, me dijo. Así que yo te voy a pagar para que tú me hagas mi disco. Bueno, hermano, con el dinero, es que baila la música. Así que yo acepté. Y le dije, bueno, no hay problema, yo te hago el disco. Comenzamos a trabajar. Y en esos trabajos, íbamos a cenar. Y recuerdo una oportunidad, mis hermanos, que ellos estaban conversando. Y uno de ellos dice, si Cristo viniera hoy, ¿cuántos de los presentes se salvarían? Y todos levantaron la mano. Menos yo. Y ellos me miraron y me dijeron, Oliver, ¿y tú no crees en Jesús? Y yo le dije, sí, pero los demonios también creen y tiemblan. Y ellos se miraron la cara y dijeron, ¿y, de dónde este sabe de Biblia? Comenzaron a refutarme, a decir, basta con creer. Y yo dije, no, no creo que basta con creer. Porque la fe sin obras está muerta. ¿Y de dónde este sabe de Biblia? Y comenzaron a tratar de refutarme. Y escúcheme cómo obraba el Espíritu Santo. Como no me sabía los versículos, llegué a casa y abrí la Biblia para buscar respuesta, para refutar un impío refutando unos evangélicos. Y ¿sabe qué libro abrí? Hermanos, abrí la carta a los romanos. La misma carta que atravesó el corazón de Lutero. Y escudriñando, buscando, no con interés de conocer a Dios, mis hermanos, con interés de refutar a esta gente. Leí Romanos 5, 7 que dice lo siguiente. Hermano, cuando yo leí esto, fue como una espada que atravesó mi corazón. Y yo dije, ¿cómo es posible que Dios me ame siendo lo que soy? Fue una cosa tremenda. Seguí escudriñando la Biblia. Y no olvidaré nunca el pasaje que se halla en Salmo 119, 10. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué cosa, mis hermanos? ¿Con el Blackberry? ¿El iPhone? ¿Internet? ¿Con la palabra de Jehová? Hermano, cuando comencé a estudiar la Biblia, comenzó a producirse cambios en mi vida. Era algo que yo no sospechaba, una cosa maravillosa. Por eso yo creo en el poder de Dios, mis hermanos. Es poder que transforma el corazón, pero tiene que ser correctamente. La palabra del Señor es la encargada de esa transformación. Y el Consolador estaba en mi medio. Y la Escritura en vano no dice, en Juan 16, 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y les pregunto, ¿qué creen que estaba haciendo el Espíritu conmigo? Me convencía de que mi situación no era correcta y que necesitaba un cambio, un cambio profundo en mi vida. Esta semana, o estos días que vamos a compartir esta serie, voy a contarles todo mi testimonio. ¿Cómo fue esa transformación? Poco a poco hay un tema dedicado que nos va a ayudar a salir de este problema de la música que muchos tenemos. Hermanos, resumiendo, el 4 de diciembre de 1999, decidí bautizarme. Esto fue algo que explotó, donde yo vivía. Decían, no es posible que este loco vaya a bautizarse. Mis mismos, los amigos que yo tenía, los músicos. Oliver, ¿cómo vas a renunciar? Comenzaron a haber apuestas, inclusive de cuánto tiempo iba a durar en el Evangelio. Y todos perdieron las apuestas. Hoy día, huyen cuando me ven, porque dicen que yo tengo poder de transformar a la gente pero lo que no saben es que es el Espíritu de Dios que lo hace. Hermanos, me casé con Mari Carmen, que es mi esposa, que Dios me regaló. Dios comenzó a acomodar mi vida, pero quiero contarles que el llamado que Dios me hizo no fue un llamado común, fue igual al llamado del joven rico. ¿Y cómo fue el llamado del joven rico? Mateo 19, 21 lo presenta. Y mire lo que dice la Escritura. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Hermano, ¿sabe lo que Dios me dijo? Deja todo ese pasado y arranca nuevamente. Señor, ¿y mi trabajo? ¿Y qué voy a vivir? Tú no te preocupes, yo me encargo de eso. Usted haga lo que yo le digo. Hermano, yo lo hice. Regresé a la iglesia. Trece años después regresé a mi iglesia. Pero quiero contarles algo que quizás le vaya a llamar la atención. Cuando volví a la iglesia, yo quedé asombrado. Pues la música había dado un giro en la iglesia. Y buena parte de la música era jazz, pop, balada, country y hasta música latina. ¿Dónde estaban los signos, hermano? Cuando yo vi eso, y no estoy hablando de la iglesia general, mundial, estoy hablando, quizás ocurre en algunos lugares, no estamos hablando de todas, no podemos meterlas a todas. Pero la música que me había hecho abandonar la iglesia, ahora la tenía adentro. Y eso para mí fue una bomba. Al principio me escandalicé. Dije, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero escuche, la escritura, en Proverbios 16.25, no en vano dice lo siguiente, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de qué cosa? De muerte. Hermano, hay que tener cuidado con la música. Porque la música puede aparentar ser santa, y quizás no lo es. En Patriarcas y Profetas, en la página 645, la señora White dice lo siguiente, y quiero que prestemos atención a este pasaje. El amor a la música conduce a los incautos a participar con los amantes de lo mundano, en las reuniones de placer que Dios prohibió a sus hijos. Así, lo que es una gran bendición cuando se lo usa correctamente, se convierte en uno de los medios más ciertamente empleados por Satanás para desviar la mente del deber y de la contemplación de las cosas eternas. Hermanos, como miré que la música en realidad en la iglesia era un poco contemporánea, yo dije, bueno, voy a quedarme haciendo jingles publicitarios. Yo no sé si usted sabe qué es eso. Por ejemplo, grabamos uno que decía, ponle a tu día McDonald's, y entraba la música. Y nos pagaban, y yo decía, bueno, no es tan malo, porque aún por ahí se puede escuchar este tipo de música. Pero hermano, eso no es correcto. Aparenta ser correcto, pero no lo es. Y seguía yo, aunque no tocaba en los lugares nocturnos, aunque no hacía música para la gente del mundo, seguía haciendo mis comerciales, porque pensé que no era tan malo, porque cuando uno mezcla un poquito con los santos, uno ve que lo poquito no es tan malo. Ahora, en el año 2000, el Señor me llamó, mis hermanos, a trabajar en una radio. Me di cuenta que la radio no era difícil, así que armamos un proyecto, y por la gracia del Señor, el proyecto caminó, y fundamos la segunda radio Adventista FM en Venezuela. Al fundar esta segunda radio, me hice la pregunta, 24 horas, ¿qué música voy a poner? Así que, comencé colocando himnos, pero me di cuenta que eran pocos, y comencé a poner música cristiana evangélica. Comencé a poner música pop, música jazz, agradable a los sentidos. Yo dije, bueno, lo que me interesa es más que todo la letra, con tal de que no choque con nuestras creencias, no hay ningún problema, pero miren lo que dice la Biblia, mis hermanos. En Isaías 8.20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Todo esto, yo no lo aceptaba. Y comencé a incorporar música que no es correcta, y hoy día lo reconozco, música con ritmos bailables. Pero no me daba mala vida, simplemente la ponía, y yo decía, esto es para atraer a la gente, a la gente que desconoce a Dios, y luego yo le enseño la verdad presente. En mensajes selectos, tomo 2, en página 43, la señora White dice, el mensaje del tercer ángel, debe darse en forma directa, debe mantenerse libre, hasta de la menor parte, de las invenciones vulgares y miserables, representadas por las teorías de los hombres, preparadas por el padre, de toda mentira y disfrazadas, como estaba la serpiente, de brillantes colores, utilizada por Satanás, como medio, de engañar a nuestros primeros padres. Así es como Satanás, procura colocar su impronta, sobre la obra que Dios desea, que permanezca con toda pureza. Se da cuenta que la hermana White en todo momento dice que Dios no necesita ayuda, tenemos que actuar como Él nos dice que actuemos, pero yo colocaba verdad con mentira, música bailable con letra cristiana. En Ezequiel 22, 26, hay advertencias que no seguí, sus sacerdotes violaron la ley, y contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano, no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo, lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y he sido profanado en medio de ellos. Hermano, tantas advertencias. Yo hacía así, no quería escuchar, quería ganar almas, no importara el precio, y lo hacíamos. Muchos pasajes me llamaban la atención a poner la vista en las cosas correctas, pero nunca quise hacerlo. Cito el último por ahora, en Isaías 5, 20, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo, hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Sabe? Ese pasaje me describía a mí. Yo quería ser sabio en mis ojos. Mezclar lo bueno y lo malo, o decir, para mí esto es bueno, para mí esto es malo. Hermano, es la Biblia la encargada de decirte, cómo debes trabajar en el Evangelio. No lo que tú pienses. Hay una cita que es un poco larga, pero necesito leérsela, porque describe perfectamente mi actitud. Y mire lo que dice esta cita de la señora White, que se halla en Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, páginas 1160. A fin de exaltar sus propias opiniones, esto describe mi actitud, los que aquí se representan, emplean un razonamiento que no está autorizado por la palabra de Dios. Andan a la luz de las antorchas que han encendido, mediante sus razonamientos engañosos. Confunden la distinción que Dios desea que se haga entre lo bueno y lo malo. Se rebaja lo sagrado colocándolo al mismo nivel de las cosas comunes. Y note lo que dice ahora, la avaricia y el egoísmo reciben nombres falsos. Se los llama prudencia. Su actitud independiente y rebelde, su venganza y terquedad son ante sus ojos pruebas de dignidad, evidencias de un pensamiento noble. Se da cuenta de lo que está diciendo ella acá. Aún aparenta ser muy sabio, pero en realidad está actuando bajo su conocimiento. Y sigue diciendo, proceden como si el ignorar las cosas divinas no fuera peligroso, y aún fatal para el alma, y prefieren sus propios razonamientos antes que la revelación divina. Ese era yo. Sus propios planes y sabiduría humana antes que las admoniciones y las órdenes de Dios. La piedad y rectitud de otros son llamados fanatismo. Y los que practican la verdad y la santidad son vigilados y criticados. Ridiculizan a los que enseñan y creen en el misterio de la piedad. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No disiernen los principios que sostienen estas cosas y continúan en su mal camino, dejando abiertas las defensas para que Satanás encuentre fácil acceso a su alma. ¿Qué le parece? Eso me describía a mí. Yo pensaba que hacía lo correcto, pero en realidad estaba haciendo lo que yo quería. Ahora, ¿usted cree que se pueden mezclar las cosas y que no haya resultado negativo? En una campaña que este servidor estaba dando, siempre daba campañas, un señor con dinero se acercó a mí al final de la campaña y me dijo, hermano Oliver, quiero estrechar su mano. Gracias a usted, hoy soy miembro de la iglesia pentecostal. Y yo dije, ¿cómo? ¿Y por qué usted dice eso? Se claro, yo escucho la radio y me ha llevado a pertenecer a esa iglesia. Y yo me pregunté, hermano, eso atravesó mi corazón. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy predicando? Bueno, en 1 Corintios 14, 8, el apóstol Pablo dice, y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Se da cuenta? Si usted da un mensaje incierto, nadie se va a preparar para la batalla. Pero escúcheme, Dios comenzó a mandarme advertencias. En Ezequiel 3, 17, la escritura dice que Dios tiene atalayas en esta tierra. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Yo daba un seminario de música conforme a mi posición para tratar de decir, no, yo estoy en lo correcto, obviando toda esta verdad. Un día, escúcheme bien, voy saliendo del seminario de música y un hermano que me quería mucho se me acerca y me dice, Oliver, queremos hacer obra misionera en el día de hoy, ¿puedes acompañarnos? Le digo, claro que sí. Ok, toma esta revista y prepárate. Y cuando tomo la revista, ¿sabe qué revista era? Despertad. ¿Conoce usted esa revista? ¿Es de publicación adventista esta revista? Y yo le digo, ¿qué es esto? Esta revista no es de nuestra iglesia. Y él me dice así, eso es lo que tú estás haciendo con la música. Estás metiendo música no sagrada en la radio que es de Dios. Hermano, yo quedé impactado. Al principio tuve temor, pero después la conciencia volvió a bajar. David Gates, el pastor David Gates, muy conocido, nos daba señal al satélite gratuitamente. Y escúcheme, un día recibo un correo y me dice David Gates, o quitas la música que estás poniendo o te quito del satélite. Usted conoce que David Gates habla claro. Hermano, obligatoriamente tuve que quitar la música. Dios mandaba más gente, pero mi corazón no cambiaba. Cuando podía, ponía música que a mí me gustaba. En agosto de 2009, el pastor Esteban Borre estuvo visitando nuestra ciudad. Y me dijo, Oliver, quiero en mi campaña himnos del himnario, no quiero que estén poniéndome otro tipo de música. Y por tercera vez, el señor me daba una advertencia. Yo dije, tres veces, no es posible, pero mi corazón estaba endurecido hasta que pasó la cuarta. Y quiero compartirla con ustedes antes de terminar el tema. Era la una de la tarde, suena el teléfono y es una señora que escucha la radio, que le habían recomendado que yo le ayudara. Y me dice, Oliver, ¿puedes venir a mi casa? Me dio su dirección. La noté cansada, la noté angustiada. Así que fui lo más pronto que pude. Cuando llego a su casa, consigo una casa forrada de brujería. Y le digo a la señora, ¿qué es lo que pasa aquí? Y me dice, Oliver, tenemos un año con nuestra niña de 22 años tomada por un demonio. Un año, le digo yo, un año. Está flaca, está acabada. Y la señora estaba acabada, ¿cómo poder vivir un año así? Y yo le digo, bueno señora, yo le puedo ayudar si la niña permite que le ayude. Así que la llamó, ella estuvo de acuerdo. Tenía unas cintas en sus manos, le dije, quítate eso. Me permiten recoger todo esto, recogimos todo. Y comenzamos a ayudarla, pero la niña estaba muy acabada, hermano. Eso era una cosa tremenda. La niña caminaba como un tigre. Rugía cuando era dominada por el demonio. Rugía literalmente. Parecía una cosa fuera de lo común. Entonces ocurrió que la llevé a un psicólogo, comenzaron a darle alimento, comenzó a comer y mejoró en gran manera. Pasado como un mes, yo le dije ya a la niña, podemos hablar y me puedes contar lo que te pasa. Y ella me dijo, sí, cómo no. Ven esta noche a las 7 que te lo contaré todo. Hermano, ese día entró un virus al sistema, porque yo trabajo en la radio, no olvides. Y nos trancó todo el sistema. Estuve batallando todo el día contra el virus ese. Como a las 7 me di cuenta que estaba complicado y que necesitábamos tiempo, así que tomé el teléfono, llamé a la joven y le dije, hija, no voy a poder ir esta noche. ¿Y sabe lo que me contestó? Ya estaba mucho mejor. Ya no parecía un tigre. Ya ahora se desmayaba cuando el enemigo trataba de tomarla. Me dijo, Oliver, no te preocupes. Él me dijo que no venía. Cuando me dijo él, yo le dije, ah, entonces tú hablas con él. Sí, de eso te quiero contar. Ah, o sea, tú le hablas y él te escucha. Sí, y tú lo ves. Sí, ven mañana que te voy a contar. Fui a la mañana, me llevé un anciano, porque el pastor no pudo acompañarme, armados del himnario. Y recuerdo que en esa mañana la joven me dijo, Oliver, yo veo a un difunto, a una persona muerta. No te vayas a asustarme, me dijo. Y yo le dije, no, yo no me voy a asustar. La que se pueda asustar eres tú. ¿Puedo darte un estudio bíblico? Sí, cómo no. Comencé a estudiar la Biblia con ella para explicarle lo que pasaba. Y ella me dijo en cierto momento, me siento mal, vamos a parar. Y yo le dije, ¿qué? ¿Él está aquí? No, no está aquí. Y le dije, por favor, si llegar y aparecer, tú me tienes que informar. No, no hay problema. Como salimos del estudio para que ella se tranquilizara un poco, yo le dije, hija, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué crees tú? ¿Él es bueno o es malo? Me dice, sinceramente, yo creo que él es bueno. ¿Cómo vas a creer que él es bueno? Te tiene flaca, te tiene arruinada. He tenido que venir un mes a trabajar contigo para tenerte como estás ahora. Y me dice, él es bueno, Oliver. Yo le había dado ciertas recomendaciones, como mejorar la alimentación, escuchar buena música. Y entre las recomendaciones estaba el escuchar la radio. Y me dice, yo creo que él es bueno y te voy a decir el por qué. Y yo le dije, sí, explícame. Me dice, él es bueno porque yo pongo tu radio como tú me recomendaste, donde pasa música cristiana y él canta conmigo la música que tú pones ahí. Cuando me dijo eso, hermanos, para mí fue como que si mi corazón estallara por dentro. Fue una cosa impresionante. Yo dije dentro de mí, ¿qué estás haciendo, Oliver? Tantas veces que Dios te ha hablado y no has querido abrir tus oídos. Hermano, y pasé la línea que se debe pasar. Y quiero ser sincero, Era tanta mi rabia, mi angustia. No tanto por lo que el diablo me había hecho a mí, sino porque ahora también a ella la quería engañar. Y le dije, ¿tú lo puedes llamar a él? Y me dijo, sí. Ok, yo quiero que le llame. Yo estaba sentado así como usted está al lado de ella. No estaba lejos. Yo no tenía ningún temor. Le dije al anciano, agarra tu himnario, no mires y canta conmigo. Así que ella asumió una posición de oración y hermano, de repente, miró hacia la izquierda como señal de que había entrado. Yo tomé mi himnario y comencé a cantar ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder. Comencé a cantar e inmediatamente el ambiente se tornó distinto. La energía cambiaba. Apagaba y prendía la luz. La niña peleaba con él porque su orden era ¡Cállalo! Y yo decía, no me voy a callar. Terminé ese himno y canté el siguiente ¡Comprado por sangre por Cristo! Y la orden era más dura. En un momento específico, ella voltea y me dice ¡Cállate! Porque ya eso está fuera de moda, no se canta. Y yo seguí cantando. Cuatro himnos cantamos, mis hermanos. Y al cuarto himno, la muchacha se cayó y el ambiente se volvió normal. Cuando me di cuenta que la situación había cambiado, la miré y le dije ¿Estás ahí? Me dijo ¡Sí! Y su pregunta inmediata fue ¿Por qué a él no le gusta esta música? Yo le dije ¿Te das cuenta que él no es bueno? Sí, pero ¿Por qué no le gusta esta música? El anciano pasó tres días sin dormir. Porque en vez de mirar el ignario, la miraba era ella. Así que se puede imaginar el tremendo problema que le causó en la mente al pobre anciano. Pero mis queridos hermanos, ella quedó convencida de que este poder no venía de Dios. Yo regresé a mi casa. Golpeado fuertemente. Y recuerdo este pasaje que se halla en 1 Juan 4, 18, que dice En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Sin amor no hay música. Queridos hermanos, yo quiero ser sinceros. Yo tenía temor. Y en el amor no hay temor. Por ejemplo, yo temía que la gente no aceptara el cambio. Este está poniendo himnos. No, no, no. La gente comenzara a rechazar el cambio. Yo temía, por ejemplo, que la radio fracasara por no usar métodos que no son lícitos. Por ejemplo, yo tenía temor de no atraer a la gente. Querido hermano, la Escritura dice que si Cristo es levantado, a todos atraerá hacia Él. No tenemos que tener miedo. Bendito sea su nombre. Yo tenía temor de que me vieran diferente, anormal y fanático. Recuerda la cita que le presenté a la hermana White que cuando hay piedad, que dice la gente eso es un fanático, eso es un anormal. Yo tenía temor que la gente me mirara así. Hoy día no me da temor, hermano. Tenía temor a ser despreciado y perseguido. Y quiero contarle algo interesante. Desde que presento estos temas mucha gente piensa que yo no soy adventista. Pues déjenme decir algo. Soy fiel a esta mi iglesia. Pertenezco a esta iglesia. No porque nací en ella, vuelvo y repito, sino porque he estudiado los principios que la soportan. Y creo que esta es la iglesia del Señor. Pero hermano, inmediatamente vivir en piedad trae problemas. Tenía todos estos temores. Pero el Señor es bueno, mis hermanos. Y el Señor es maravilloso. Ahora, esta escritora, al hablar del temor, la señora Brooke dice lo siguiente. El temor, que es esencialmente egocéntrico, no tiene lugar en el amor. Que en su perfección implica una entrega completa del yo. Los dos no pueden existir. ¿De qué manera? Juntos. Hermano, cuando el yo se atraviesa, entonces hay temor. Y ahí no puede haber amor. Y yo me di cuenta que mi problema en ese momento era que me preocupaba más por lo que pensarían de mí que lo que Dios quería que fuese su evangelio. Ahora, inmediatamente usted dirá, ¿o sea que tú hiciste todos estos cambios porque te habló un demonio? No, mis hermanos. Yo no quiero que usted vaya a pensar eso, pero de cuatro formas me habló el Señor. Señor, ¿sabe a dónde me llevó todo esto? A estudiar la palabra de Dios. Porque yo dije, estoy errando por no mirar la Biblia. Y todo el estudio que vamos a tener en esta serie es el resultado de enfrentarme a mí mismo con la Biblia. No olvidaré nunca este pasaje. Juan 5.39, nueva versión internacional. Me gusta más como lo presenta. Dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y fíjense lo que dice Jesús. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Queridos hermanos, comencé a estudiar la Biblia con el fin de encontrar la verdad. Yo dije, Señor, si a mí no me gusta lo que a ti te gusta, pues enséñame a amarte. Y si a mí me gusta lo que quizás te vaya a ofender, pues enséñame a quitarlo. Cualquier cosa que no me ayude a crecer como persona, quítalo delante de mí. Yo sabía, mis hermanos, que el Señor no me iba a dejar solo. Comencé a buscar, porque esto no es algo mágico, como mucha gente lo piensa. Hermanos, esto es algo muy serio. Necesitamos dedicar tiempo a escudriñar las Escrituras. Necesitamos dedicar tiempo a buscar qué es lo que nos falta, pero la respuesta está en la Biblia, en los testimonios del Señor. Inmediatamente llegué a la radio, y escúchame, esto es importante, no llegué haciendo cambios. No, dije, voy a investigar. E inmediatamente, haga mi investigación, comienzan los cambios. Hermano, hay un dicho que se usaba mucho en mi casa, y el dicho decía, mucha ley sin amor crea rebelión. El cambio para nosotros debe comenzar en el hogar. Pero, ¿sabe quién nos indica cómo debe ser ese cambio? La palabra misma de Dios nos indica los métodos que Dios tiene para hacer ese cambio. Estando en oración, pidiéndole al Señor que me ayudara, conseguí la cita que había escuchado y leído más de una vez, que si hay en mensajes selectos, tomo 2, página 43. Y con esta cita, ya prácticamente estoy entrando a la recta final del tema de hoy. Escuche, esta cita es clave. Va a ser la base del estudio para toda la semana. Una cita clave, mis hermanos. La cita dice así, mensajes selectos, tomo 2, página 43. Voy a repasarla poco a poco. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Les hago una pregunta. ¿Qué futuro habrá la señora White? ¿Será que es este futuro? ¿Será que es para nuestro tiempo? Ahora, una segunda pregunta. ¿Ella dice que es posible que pasen o dice que también acontecerán? Hermano, esto es una advertencia seria, porque ella no está diciendo, es posible que pasen en el futuro. Ella dice, acontecerán. ¿Sabe qué quiere decir esto? Hay que tener cuidado porque hay una advertencia profética. Sigue diciendo, Satanás convertirá la letra en una trampa, debido a la forma como es dirigida. Disculpe, a veces se me pega el problema que le da al pastor Bor, que los lentes no veo bien. Dice, Satanás convertirá, ¿qué cosa? La música. No pierda de vista. La música en una trampa, debido a la forma, note como es dirigida. ¿Sabe que la señora White está hablando en términos musicales? La forma musicalmente es la manera como se hace la música, como se interpreta la música. Ella inclusive está usando términos musicales. El problema es como la forma que se está haciendo la música. Luego dice, Dios exhorta a su pueblo que tiene luz ante sí en la palabra y los testimonios. Pregunto nuevamente, y disculpe, a mí me gusta preguntar mucho, ¿cuál es el contexto del pasaje de la música? Ahora, ¿la luz que está en la Biblia en los testimonios es sobre música? Sí. ¿Cuáles son los dos filtros que nos está dando ella para estudiar este tema? La Biblia y los testimonios. Quizá esté mirando el programa algún músico que estudió en conservatorio, es profesional. Este servidor respeta su preparación. Pero durante estos temas solamente dos filtros van a ser la base de todo el análisis, la Biblia y los testimonios. Usaremos alguna presentación donde la ciencia hable, pero especialmente la Biblia y los testimonios va a ser el punto. Ahora, note cómo lo dice. Dios exhorta a su pueblo que tiene la luz ante sí en la palabra y los testimonios y note el orden a que lea. Considere y luego, ¿qué cosa? Obedezca. Note que la Escritura no dice, ella no está diciendo, a que se le obligue, que usted agarre a su hijo y le diga, se acabó, no escuchas más. No, mi hermano, ese no es el método que ella da. Ella dice, debe leer, debe considerar y luego debe obedecer. ¿Sabe qué es maravilloso? Esa es la mejor manera de hacer un cambio en la vida personal. Y este consejo debe comenzar en el hogar. En el hogar debemos leer, en el hogar es que debemos considerar y luego debemos obedecer. Así debe ser, no de manera obligatoria. Ahora entiende el dicho, mucha ley sin amor crea rebelión y el amor es consecuencia de qué? Del conocimiento. Dios te está diciendo, tú no vas a amar lo que yo te digo, a menos que lo conozcas bien. Y eso fue lo que me llevó a estudiar toda esta semana, esta serie. Ahora, luego dice, se han dado instrucciones claras y definidas a fin de que todos comprendan. Pregunto, dice, ambiguas, claras y definidas y para que los músicos comprendan. ¿Para cuántos comprendan? Todos mis hermanos. Aquí no, es que yo no soy músico. Mire, el programa que vamos a tener esta semana, la serie, está hecha para que todos comprendan. porque es la recomendación que ella nos da. Así que usted no diga, no, es que yo no soy músico, por eso no necesito ver eso. Usted lo necesita, porque la música puede llevar a la vida eterna o la música puede llevar a la perdición eterna. Y luego ella termina el punto diciendo, pero la comezón que experimentan ciertas personas por originar alguna cosa nueva, determina el surgimiento de doctrinas extrañas y destruye en gran medida la influencia de aquellos que podrían ser un poder para realizar el bien y mantuvieran firme su confianza en la verdad que el Señor les ha dado. Luego ella explica que el problema es la comezón. De eso vamos a estudiar esta semana. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Verdad que sin amor no hay música? Es imposible desconocer lo que Dios pide y ofrecerle entonces un sacrificio musical. Es imposible. Queridos hermanos, no se pierdan la serie, va a estar muy interesante. Vamos a tener temas donde hablaremos de la música, de los instrumentos, de cómo el cuerpo reacciona con la música, de cómo las profecías dicen que tenemos que cuidarnos de lo que oímos. Y va a ser una temática tan hermosa que usted saldrá convencido por la palabra de que el Espíritu Santo está hablando a su corazón. Quiero terminar esta noche y este día especialmente con una palabra de oración, mis hermanos, porque necesitamos pedirle al Señor que todo lo aprendido pueda quedar grabado en el corazón. Así que ahí donde estamos, les voy a pedir que inclinen su rostro y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre, estoy muy agradecido esta noche y estamos muy agradecidos porque al abrir tu palabra ella nos guía directo a la verdad. Gracias por la presencia del Consolador, el Espíritu Santo. La promesa que nos has dado de que estará con nosotros se ha cumplido esta noche. Permite que en todo momento, cada vez que presentemos cada temática, podamos entender cada punto y aplicarlo a nuestra vida espiritual. Ayúdanos a comprenderte y a conocerte mejor para poder amarte y darte una alabanza genuina. gracias por habernos traído. Bendícenos y acompáñanos. Nos ponemos en tus manos. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bendícenos y acompáñanos. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!